Nosotros y nosotras venimos llevando un relevamiento que no tiene que ver solamente con cuestiones de edilicias, sino también en este caso de refrigerios y lo que es transporte. Lamentablemente hay situaciones que se ven agravadas a lo largo de lo que va transcurriendo el año. Se ha disminuido sustancialmente lo que es la cantidad de entrega de alimentos. En los alimentos solamente alguna bebida que pueda ser mate cocido o té con pan. Se disminuyó la cantidad de ingresos de quesos, dulces en muchos establecimientos educativos. Y en aquellos que tienen servicios de comedores, lamentablemente también se ha notado la disminución en lo que tiene que ver con lo que es la proteína generalmente animal, que tiene que ver con lo que es pollo o carne. Carne muy escaso ya hace bastante tiempo y sabemos que la realidad es que hay una crisis social y que cuando más se necesita en esta época, porque se nota la necesidad en nuestros estudiantes, tanto lo que es alimentos y lo que es transporte, tiene que estar garantizado para todo el periodo lectivo. A esto también se le suma el pedido de las familias en el caso del transporte. Nosotros tenemos instituciones educativas de la zona rural, sobre todo, que no cuentan con servicios de transporte de línea y que la única manera de acceder, en este caso por ejemplo la ESFA, el JUNCAL, es a través del transporte que tiene en este momento el Ministerio de Educación. Si tuvieran que llevar a sus hijos con vehículo particular, por ejemplo, que es una de las cuestiones que se plantea, no lo podrían hacer porque tienen que estar en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, también se hace esa diferenciación y un reclamo obviamente legítimo por parte de las familias. Y otra situación que venimos denunciando tiene que ver con el proceso de mantenimiento que se hace en los establecimientos educativos, que lamentablemente cada vez que hay una lluvia como la que fueron estos días, seguimos teniendo situaciones de gotera, situaciones de que se filtra agua. Pasa en el barrio Seferino, en el Jardín 62, con el tema del tanque de agua, que es un reclamo permanente, que además de considerarlo un foco infancioso, es el patio donde no solo están los estudiantes del nivel inicial, sino también que son parte de la comunidad en general del barrio. En este caso se está trabajando con la red del barrio para hacer este reclamo. Hasta el momento no han tenido respuesta y sabemos que pronto también van a volver a comunicarse con la Defensoría del Pueblo, que fue la última instancia, para ver qué actuaciones más se pueden realizar respecto a esto. Que el gobierno está en lo que es transición, entendemos que el esfuerzo tiene que ser hacia la educación pública, que tanto el gobierno saliente como el entrante tiene que poner el foco y la responsabilidad en lo que implica el sistema educativo para la población en general.